Una de las funciones que nos brindan la posibilidad de visualizar cómo está desarrollado un determinado modelo o diseño, al menos cuando este es muy grande, está compuesto de muchas partes de muchos ensambles, es usando la función suprimir características. Es una función que nos permite ocultar o esconder totalmente una característica o una operación y ver lo que queda de nuestro modelo, de nuestro ensamble o de la máquina que hayamos diseñado. La ventaja de esta función es que las características o las operaciones realizadas al dibujo de una pieza se pueden suprimir y luego recuperar usando la misma función. Sólo hay que tener en cuenta que la característica que se va a suprimir no afecte a otras. Para este vídeo vamos a usar un modelo completo. Se trata de un motor a reacción. Este modelo es un modelo que Autodesk Inventor lo proporciona como ejemplo, así que lo podemos descargar desde la página web de Autodesk. En la descripción de este vídeo se encuentra el link para que puedan acceder a la página donde se encuentran, además de este modelo, otros más. Esta página es la que muestro aquí y donde pueden ver los ejemplos en varios grupos. El primero es un ejemplo para las versiones 2021 o superior. Luego tenemos el grupo de ejemplos para las versiones 2019 y superiores. Aquí tenemos por ejemplo un modelo que es el asiento de un auto y al final tienen el motor a reacción que es el archivo que he descargado y que he desempaquetado dentro de la carpeta de Inventor que se guarda por defecto al instalar el programa en la carpeta de mis documentos. Esta carpeta de este modelo que he descargado de la página de Inventor como puede ver tiene dos carpetas más porque está formada por partes creadas por el usuario que se guardan en la carpeta denominada espacio de trabajo y las partes que se usan o se obtienen de la biblioteca de partes o del centro de contenido de Autodesk Inventor que vienen con el programa y que se denomina librerías. Como este ejemplo es un modelo, es un diseño completo y por lo tanto un proyecto tendré que abrirlo como un proyecto. Voy a la función para abrir un proyecto que se encuentra aquí en el panel de lanzamiento porque aún estamos en la primera pantalla de Inventor. Hago clic en proyectos, luego en el botón para buscar o navegar que se encuentre en la parte inferior. Ahora busco la carpeta de mis documentos, la carpeta de Inventor, la carpeta de Inventor y dentro de la carpeta de Inventor la carpeta del modelo. Ahora selecciono el archivo del proyecto cuyo nombre es modelo del motor a reacción y lo voy a abrir. Cierro la ventana de proyectos haciendo clic en hecho. Como ya tengo el proyecto activo, el programa a partir de ahora me va a dirigir a los archivos que tiene ese proyecto cada vez que quiera abrir alguno de ellos. En este caso abrir el archivo desde la ventana de lanzamiento. Aquí como pueden ver se encuentra el botón de proyectos. Así que hago clic en abrir y el programa me lleva al espacio de trabajo del proyecto activo, del proyecto que recién acabo de abrir. Aquí voy a buscar el motor a reacción completo que es el primer archivo. Hago clic en este ensamble y se muestra la vista previa. Observe que en la parte inferior de esta ventana se muestra la última versión con la que fue modificado este modelo. Es la versión 2019. Pero hay que tener en cuenta el número de versión de Autodesk Inventor no sólo por los años, porque cada año realiza varias actualizaciones. Así que el número que aparece dentro del paréntesis de esta versión también es importante. Porque si la versión con la que intento abrir este modelo es inferior a la que indica el archivo, es posible que el modelo se abrirá como un sólido. Esto sucede si es que las funciones que se han actualizado son funciones que he utilizado en ese modelo antiguo. Y por lo tanto no se podrá tener acceso a sus operaciones y características, como en este caso. Pero como este modelo es de la versión 2019 y estoy usando la versión 2020, el modelo se abrirá completamente. Entonces hago clic en abrir. Ahí tenemos el modelo. Y en el navegador se tienen todos los ensambles, las partes y las operaciones que conforman este modelo. Debajo de la carpeta de origen podemos ver que tenemos tres ensambles y dos operaciones al final, que son patrones, operaciones de patrones. Esto me indica que la pieza ha sido terminada con estas dos operaciones de patrones. Si abro el contenido de uno de los patrones voy a abrir este árbol para darme cuenta de qué está compuesto. Y al ver los elementos de estas características puedo darme cuenta que se han usado piezas de unión del centro de contenido de autodesinvento. Generalmente las tres partes más grandes que conforman este motor a reacción. Tenemos el eje principal, la etapa de combustión y el escape de gases. Todos son ensambles. Si paso el puntero por estos ensambles, en la ventana gráfica se resalta cada una de estas partes en color verde. Pero si hago clic en uno de ellos se pone en color celeste. Son las indicaciones del programa. En este modelo no puedo ver el detalle del eje principal porque está dentro de la cámara de combustión. Así que para poder ver esta parte, que en este diseño es un ensamble, debo suprimir el ensamble que es de la etapa de combustión. Así que en la ventana del modelo voy al ensamble de la etapa de combustión y hago clic derecho en ese ensamble. En este menú voy a activar la opción para suprimir esta característica. Este ensamble como pueden ver se tacha y se pone en color plomo en el navegador del modelo. Y en la ventana gráfica ese ensamble desaparece, se oculta. Y ahora ya puedo ver el eje principal del motor a reacción. Pero está incompleto porque parece que este eje también se une con la cámara de escape de gases. Así que voy a realizar el mismo proceso pero para el ensamble del escape de gases, para poder visualizar el eje completo. Así que voy a la ventana del modelo y hago clic derecho en el ensamble de escape de gases. En la ventana voy a suprimir esta característica. Ahora ya tengo la vista del eje principal.